Sí, la sede de Chacarita, acá estamos, acá en Humboldt, tenía su cancha Chacarita, ahora la tiene Atlanta Acá, en el predio Polideportivo y las Malvinas, con tremenda publicidad, de paso para las Coca-Cola Bueno, nos vinimos hasta donde oficialmente está la sede, según los registros que es Tino Gasta Y Avenida San Martín, y bueno, acá de fondo, este mural muy lindo ¿Cómo está? Miren, acá está todo, acá está el Ferro Club La estación Lynch, y ahora esperen que haga un poquito de zoom out A ver, ay, no puedo, bueno, y ahí, ahí se ve la cancha de Guayburquiza Bueno gente, acá estamos, en el predio de Martín Jornado, del Club Atlético de Estudiantes Y estamos en el complejo olímpico Malvinas, Argentina Bien amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video de La Iglesia, El Gol Hoy estamos acá, hoy no hay partido de fútbol, no vamos a hacer una cancha Bueno, no vamos a ir, ahora vamos a entrar a ver un partido de fútbol No hay hinchadas hoy, pero, ah, quizás no crucemos alguna, porque hoy es domingo Y pasamos por algunas canchas que se juegan Pero hoy vamos a recorrer de nuevo un ramal de un tren Y ver su historia, hoy su relación con distintos clubes, ¿sí? Del fútbol argentino, en este caso, bueno, clubes del área metropolitana Sobre todo, hoy nos toca una de las líneas, quizás creo que la línea más corta De las urbanas que tenemos en el Gran Buenos Aires Que es la línea Urquiza, ¿sí? Estamos acá en la estación Federico La Croce La estación terminal de esta línea Que, también por abajo, continúa con el subte Estuve investigando los subtes de acá Acá, durante mucho tiempo, fue la terminal de la línea roja La línea B Y estuve viendo que, aparentemente, desde acá abajo Llegarían y llegan hasta Dock Sud Bueno, no vamos a ir hasta Dock Sud Vamos a arrancar, vamos a solamente a la línea de tren Pero bueno, acá estamos en el barrio de Chacarita Acá atrás, el cementerio Quizás el más conocido del país El más turístico es el de Recoleta, quizás Pero acá atrás, bueno, el cementerio de Chacarita Que también hay otros cementerios por acá Bueno, el cementerio le da el apodo a un gran club Que vamos a visitar Ese club y otro más Dos campeones de primera división que tiene el barrio Así que vamos a conocerlo Bueno, gente, primer club de todo el recorrido Sí, la sede de Chacarita Acá estamos en Teodoro García Y ahora les tomas allá a mis espaldas Y la sede de Chacarita llega hasta el otro lado Hasta Federico Lacroze Yo por eso había encontrado dos direcciones Federico Lacroze y Teodoro García Que son paralelas casi a la misma altura Una de la otra Y bueno, tiene dos entradas Y acá está, miren Acabo de ver esto, eh Una placa recordatoria del gobierno de la ciudad A Chacarita que se fundó Acá en el barrio En realidad hay unas cuadritas Si no me equivoco Que vamos a recorrerlas ahora En lo que es avenida Córdoba Ahora y Dorreo Son tres cuadras Tres cuadras eran de acá, más o menos Y bueno, acá Todas las actividades que se realizan Después Chacarita también tiene Sus canchas de San Martín Y su predio Donde entrena fútbol Ahí cerca también Bueno, la historia De por qué Chacarita se fue de acá Del barrio La vamos a conocer dentro de poco Con el otro club Que está por acá cerca Gente, acá estoy En el cruce De Córdoba De avenida Córdoba Y Dorreo ¿Dónde se abrió? Se abrió, no Se fundó Chacarita Pero bueno, no hay No hay una placa Para poder identificar Cuál fue la esquina correcta Acá tenemos Bueno, acá atrás Sí, acá YPF Un EPF Acá un edificio en construcción Otro edificio en construcción Y acá atrás mío Donde estoy ahora Un concesionario de autos Y recorrí las cuatro esquinas Un poquito más Me metí No vi ninguna placa Se pudo haber escapado Pero no sé en cuál esquina Que era la esquina en la que estaba La sede del Partido Socialista En ese momento En 1906 En alguna esquina Es donde se fundó Donde se fundó Chacarita Bueno amigos Ya estamos llegando Al segundo club Ya se habrán dado cuenta De cuál será Sí Estamos a punto Estoy a punto De cometer Algo que Me prohibí Para hacer en este video Y ahora lo voy a contar Y aprovechar a hacerlo Sí Estamos por cruzar Debajo de la línea De San Martín Ahora que lo hicieron Hicieron aéreo No sé cómo decirlo Así que está el paso bajo nivel Sí Esto es un paso bajo nivel Porque subieron las vías Pero Está bien No sé Algunos No quieren decir cómo es El puente aéreo A ver si habrá A ver Estamos a punto de pasarlo Unos pasitos Unos pasitos Y explicarle un poco bien Por qué Miren A ver Ahí se ve El puente Eso Bueno ¿Por qué? ¿Por qué cometí Eh Con esta excepción Que va a ser con la Atlanta? La idea de este video Vamos a hacer la línea Urquiza Y que la línea Urquiza Se acerca a clubes Que hoy nos vamos a visitar O incluso también se acerca A lugares de clubes Que no vamos a visitar hoy Para citar dos ejemplos rápidos Que se me vienen a la mente La primera es la cancha De Argentinos Juniors Y después la cancha De la Madrid En Devoto La cancha de Argentinos Juniors Está en Paternal Lo vamos a visitar Argentinos Pero vamos a visitar el predio En la estación Arata Pero la idea era No cruzar O sea No cruzar No tener que cruzar Ninguna vía de tren Para llegar a algún lugar La de Atlanta va a ser la excepción Porque no podés Eso siento yo Que no puedo contar La estación La Croce Y Chacarita Sin contar lo que Lo que pasó con Atlanta Así que Es la única excepción Que vamos a hacer De cruzar la vía del tren Y por supuesto A ver Tanto Argentinos Como la Madrid La vamos a hacer En algún momento Cuando hagamos La línea San Martín ¿Sí? Porque la cancha de Lama Está mucho más cerca De la estación de voto De San Martín Que la estación de voto De Urquiza Así que bueno Ahí Anunciaba la regla Que me había propuesto Para este Pero bueno Si me dejan Creo que no se puede Contar Atlanta Sin contar la historia No se puede contar Chacarita Sin contar la historia De la cancha Con Atlanta ¿Entendés? Acá Eh Villacrespo En la sede social de Atlanta Vamos a hacer una introduccioncita Acá En la sede del club Y ahora vamos a ir Para el estadio Que está A unos metros Nada más Siguiendo para allá Con el Movistar Arena Que está tremendo No lo conocía No lo había visto ¿Verdad? En el medio Entre la sede Y la cancha Y Bueno Hermosa la sede Como la han dejado Como la han pintado O sea Tan sinceramente Con la pintura Todo le La verdad Le quedó Le quedó hermoso Muy lindo Y ahora vamos para allá La canchita Que ahí está La historia linda Entre Atlanta Y Chacar Bueno gente Ahí está A mis espaldas El estadio León Kowalski La cancha de Atlanta Para 18.000 espectadores Actualmente tiene Se inauguraron esta semana Me parece Unos palcos VIP O algo así Me parece Ahí están Mirá acá están Ahí se ven Palcos VIP Creo que esto fue Lo que se inauguró Esta semana O la semana anterior No me acuerdo bien Esta cancha Fue inaugurada En 1960 Y Si no me equivoco Acá Es donde estaban O sea Donde está la cancha Ahora de Atlanta Es donde estaban Los La cancha antigua De Chacarita Es decir Acá En Humboldt Tenía su cancha Chacarita Ahora la tiene Atlanta No fue la primera Cancha de Chacarita La había tenido De este lado Perdónen la gente Que le mostramos Buena casa Si hacemos rápido De este lado La tenía Bueno Y después se habían cruzado Para acá Historia larga Con los terrenos Calquilaba No digamos No digamos Del ascenso Sobre todo En el área Metropolitana Pero el verdadero clásico De Atlanta Siempre fue Fue Chacar De este lado Ya está Sí, ya está Nos vamos Acá a Capital Vamos a subir Al primer tren Vamos a subir En dos estaciones Nada más Al principio Vamos acá a entrar Esta estación Muy linda Sobre todo De las letras Me gusta mucho La tipografía Que usa Fue declarada Patrimonio Cultural De hace muy poquito 2021 Si no me equivoco En la realidad Todas las terminales Son realmente Muy lindas La gran mayoría Hay algunas otras Que no son tan lindas Pero La constitución Que estuvimos Vamos a hablar De esas Tremendas también Y esta también Tiene su estilo propio Distinto A la A la de A la de A la línea roca Si no me equivoco Tiene un estilo Vamos a hacerlo Más art deco La otra Es un estilo Más victoriano Y bueno Vamos a conocer Y vamos a subir Los trenes En Urquiza Bueno Acá haciendo un poquito De tiempo Y dando vueltas En la estación Nos encontramos Con el Busto Que le da el nombre A la línea El Busto de Urquiza Le mando un saludo Al compañero El amigo El restaurador Que volvió con todo Ahora Pero bueno Acá lleva el nombre De De Urquiza No sabemos Entrar en la historia Pero bueno Hace el levantamiento Contra Rosas Y termina ganando En la batalla De caseros Que es el tren Y sin casualidad Cruza Ese distrito Cruza Pasa por lugares Donde se dio la batalla Porque pasa Palo Pueblo Porque está Cruza terrenos Del codifio militar Pasa por Campo de Mayo También Que no tiene relación Me parece Con la batalla Pero si pasa Pasa por lugares Después de la batalla Y conecta O conectaba Con Entre Ríos Que conecta Con la Mesopotamia Conecta con Misiones Basta Iba hasta Misiones Este tren Ahora Ese servicio Lo cancelaron Esperemos que se pueda En algún momento Aunque sea poquitos Una vez por semana Cuando sea Importante que se vuelva a conectar Y Acá Nos despedimos con Urquiza Ya vamos a Vamos a subir Porque me parece No es mucho más Para visitar acá Bueno gente Bienvenidos A la estación Arata Acá ya saliendo Si estamos en los límites Entre Paternal Y Agronomía Entre esos dos barrios Donde visitamos Visitamos Acá El parque de la isla Y allá del otro lado Cruzando Ahora vamos a tener Que cruzar el puentecito Está el club Que vamos a visitar Argentinos Junior Por supuesto Su predio Su predio Su polideportivo Ya lo visitamos Acuérdense Si quieren verlo Lo dejamos acá arriba Cuando visitamos Hicimos el barrio De la Paternal Arrancamos acá Justamente Haciéndolo Y después caminamos Hasta Hasta la cancha De acá Argentinos Así que bueno Vamos a cruzar Esta La vía La vía La vía de Luquiza Para pasar del otro lado Y ver El El polideportivo Y las Malvinas Con el microestadio Uno Uno de los primeros microestadios En su momento Que O primeros microestadios Que yo Los primeros empecé a escuchar Que empezaban a tocar bandas Y todo eso Así de clubes Así de clubes Fue el de Argentinos Juniors Este Ahí lo vamos a conocer Bueno gente Acá estamos Me está dando Eso de contra Les pido perdón Así que Acá El predio polideportivo Y las Malvinas Con tremenda publicidad Para De paso Para Coca-Cola Pero Este predio Me costó Encontrar La fecha En que Lo consiguió Pero Como me estás investigando Investigé que Este predio Creció mucho Con el dinero Que Argentinos Ganó Con la venta De Diego Creció muchísimo Este predio Gracias a La venta De Maradona Y bueno Acá se practican Todo lo que No es fútbol En Argentinos ¿Sí? De natación Tiraría deportes Sin Se boxeo Se Que hay También Tipo Mojita Kickboxing Natación No sé si Creo que lo dije Hockey Hockey Sé que hay Y también Lo que se practica Acá Que No es de Argentinos Pero se practica Mucho Clases de manejo De verdad Acabo de ver Ahí Recién Un hombre Enseñándole A otra persona Que estaba dentro Del auto Que no llegue A ver quién es Cómo estacionar Después Un hombre Con su hijita Imagino Enseñándole A la pareja A manejar la moto Y después Bueno Ves autos Que van dando vueltas Acá viene mucha gente Acá de Argentinos A entrenar A la pileta Estamos en temporada De verano Uy Bueno Acá están todas las familias Acá lo van a ver Y En cambio Acá afuera Hay gente que viene A practicar manejo Es muy tranquila Es muy tranquila La zona Es una zona particular La estación también Mientras leía Hay muchísimo Muchísimo verde No es un No hay prácticamente Viviendas Acá tenés esta fábrica Tenés la plaza Para allá Quizás también tenés Otros clubes Que llegué a ver Desde arriba También tenés El complejo De club arquitectura Por allá Hermoso perro ¿Se lo ven? Y bueno Acá Argentinos Juniors Y Es una zona Bastante particular Entonces Es muy tranquilo Para venir a manejar Téngase confianza Si a uno le sirve El consejo Aprendicio muy grande Así que Se repuede Métanle Métanle Que no es No es para nada Difícil Y Acá Argentinos Juniors Ah Algo que iba a aclarar O sea Para cerrar Vamos a ir hasta la puerta Si se puede Y Argentinos Juniors Es uno de los clubes Que más predios Que más hectáreas Tiene En Capital Federal Tiene este predio Tiene la cancha Que va Armando Maradona Tiene el CEFA Que es donde Hacen fútbol Cerca Bajo Flores Muy cerca también De La Quemita De Bracán Y También ahora Hace poco Consiguieron un terreno Muy cerca De acá Cerca Tralindante Creo con las vías Del San Martín Y acá vemos La entradita Al periodo polideportivo Y ahora a ver Si me puedo sacar Un poquito Al microestadio Mi gente Bienvenidos a la estación Francisco Beiro Y bienvenidos A la barra de aeronomía Como dice en otro cartel acá El barrio Donde está la cancha De Como Que la pasamos Se recontra ve Desde el tren En el trayecto Entre estación y estación Una sola estación No hay Digamos No hay En realidad Viene Arata Donde estuvimos recién De Argentinos Juniors Y después Y después Y después Viro Que es esta Y en el interín Ves toda la Ves toda la Es la cancha De Como Y todo el predio También que tiene Después ahí Lo grabamos todo Así que Ahí han visto Las imágenes Y ahora Caminaremos Unas cuadritas Cuatro cuadras Creo que Calculo lo que conté De la estación Hasta la cancha Y todo el complejo Que tiene comunicaciones Bien gente Después de buscar Lugar para donde Poder hablar un poquito De Como Fue difícil Lleguimos para la parte Del estadio No estaba tan lindo Ahí no se veía nada En realidad De todo un mural Y del otro lado Está la cancha Y no se llevaba a ver Y atrás Las veía No, no se veía Y así que Dimos Unas buenas vueltas Vieron ayer el mural Y vinimos por acá Por Avenida San Martín Y llegamos Bueno Nos vinimos hasta donde Oficialmente está la sede Según los registros Que es Tino Gasta Y Avenida San Martín Y bueno Acá de fondo Este mural Muy lindo Pasaron años jodidos Para comunicaciones Que querían sacar los predios El predio que tienen acá Pero lo voy a mostrar Acá A mi espalda ¿Sí? Un club que fue fundado Por Por empleados De Del correo De telégrafos En la década del 30 Y en la década del 50 Les dan Les otorgan Este territorio Este territorio Este Estas hectáreas acá Que es enorme Allá hay un Un tanque de agua O algo muy lindo Con el logo de Como Y se vinieron para acá Y bancaron Sí Ahora no recuerdo bien El año en el que fue Pero yo me acuerdo Que Como estuvo complicado Porque les querían sacar Estos terrenos Ahora lo hice Bueno Hubo una quiebra en el medio La verdad que A veces visitamos Clubes con quiebra Así que Como sería Estupendo Poder visitar Y conocer esa historia Y profundizarla Que las salvaron Sus socios Sí Bueno Acá estamos Descansamos un poco Como estación Beidó De De la línea Urquiza Con un predio Enorme 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 Y ahora vamos a dar Toda la vuelta Para volver al tren Y seguir Las estaciones Ah En el barrio De agronomía Como dice Ahí Perdón 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 No me voy Todavía no me quiero ir Me olvidé de algo El estadio de Como Que está Adentro 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 De este predio Ahí al costado De De la vía Bueno Desde el tren Se vio bárbaro Así que vamos a usar Esas imágenes Para Para Ilustrarlo Alfredo Ramos El estadio Tiene 3500 espectadores Y se inauguró En el año 1962 Así que acá Bueno Con Como En agronomía Bueno Amigos Amigas Bienvenidos A Villa Lynch Bienvenidos Vamos a ver Al club Más ferroviario De todos El club Que está Totalmente Relacionado A esta Línea De tren Incluso Que es El ferrocarril Urquiza Actualmente Guay Urquiza No conozco bien Esa relación Que tiene Con la universidad Son dueños No 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 Agregue No 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 sábados y por la tarde justo domingo no llega a estar abierto pero bueno y desde acá también de villalinch creo que se conecta también se conectaba con la línea de san martín a través de todos estos gigantes enormes allá se llega a ver todos talleres ferroviarios enormes que conectan también con la con daniel saspeña me parece está muy cerca prácticamente es espeña de villalinch seguro si me paras acá sin ver la estación te diría que estamos a espeña pero bueno es villalinch ahora y acá al lado está la cancha de ferroviarios que crearon los mismos obreros del tren ahí está el ferrocluvo argentino y llegan a ver locomotoras antiguas de las primeras esas que eran a carbón después atrás más de los 60 una toda pintada con los colores de argentino de argentina y ahí el ferrocluvo acá al ladito de la estación y ahora vamos a ver mira ya de acá creo que estoy viendo la cancha ahí dice guay estamos acá al lado miren vamos no vamos a cortar este vídeo y van a ver como como está miren acá están todos acá está el ferrocluvo la estación lynch y ahora esperen que haga un poquito de zoom out a ver no puedo bueno y ahí ahí se ve la cancha de guay burquiza bueno gente se me pasó cuando más temprano dije a ver si nos cruzamos agua hinchada o algo porque tenía en mente este hoy juega guay burquiza acá a las cinco de la tarde faltan tres horas pero bueno están regando por eso está tan linda yo entré digo se ve muy lindo claro que hoy juega entonces bueno acá estamos en el monumental de villa lynch la cancha de ferrocarril urquiza mil espectadores tiene la verdad que bueno el césped se ve se ve hermoso es una cancha chica pero está está donde nació está al lado de los talleres ferroviarios ahí vimos una una mural una pintada que decía fundado por ferroviarios así que ya no en el escudo tienen una una locomotora el club más ferroviario de todos el más identificado con la línea que estamos visitando hoy así que el club referente de la línea el club referente de todo lo que vamos a ver hoy es acá el ferroviario el ferrocarril hoy guay burquiza bueno gente acá estamos en el predio de martín coronado del club atlético estudiantes así que lo inauguró como dijimos en el 2022 fue justo para el 124 aniversario uno de los clubes más antiguos de del fútbol argentino 16 de agosto creo que fue que lo inauguraron bueno si yo no me equivoco estudiantes no tiene no tiene otro predio propio me parece al menos acá en la zona de 3 de febrero tiene de su cancha donde tiene gimnasio pileta incluso y aún con otro deporte pero no tiene un predio así para para el fútbol y está hermoso está nuevo también todo eso ayuda toda la construcción moderna e incluso tiene terreno para hacer más tiene dos canchas grandes y tiene terreno para hacer alguna que otra más así que buenísimo siempre como hemos visto hace poquito siempre se celebra que los clubes puedan aumentar la infraestructura porque eso queda para siempre gente y de paso saludarlos que ayer empataron sobre la hora del clásico contra el magro un saludo para los amigos del magro también los pibes de los guapos vamos a mencionarlos también ahora ayer se jugó el clásico 1 a 1 empató cerquita del final así que nos despedimos gente de martín coronado nos despedimos en realidad de acá este estudiante de martín coronado volvemos para la estación y vamos para el último club ya bueno gente ya estamos acá en la estación leemos terminal terminal al menos de la de la línea urbana de la urquiza partido de san miguel pero vamos a caminar un poquito y vamos a ir hasta el partido de las minas argentinas que es donde está la la cancha de san miguel un club que ya hemos ido visitarlo un par de veces nos tratan siempre bien nos sentimos muy queridos cuando vamos para ahí pero bueno la sede la sede de san miguel el club está de este está muy cerca de acá pero la vamos a hacer cuando vamos en la la línea de san martín me gustaría hacerla así que vamos a aprovechar y vamos a ir para este lado para barrios los polvorines lo que es donde está ubicada exactamente hoy y también podríamos ir digamos desde la estación de los polvorines desde el grano norte sería interesante porque se puede la podemos repetir tranquilamente porque vamos a ir de un lado vamos a ver pintado vamos a ver el barrio desde acá hasta allá y después se ve ir de otra manera pero bueno vamos a caminar a la jugadita vamos a pasar por lo que es campo de mayo también y nos vemos nos vemos ahí directamente en el complejo olímpico en Marinas Argentinas bueno gente ahí está le ponemos punto final a los clubes que recorrimos hoy le metimos le metimos un tramito ahí caminando la verdad creo que era lo más lejos que hicimos de la estación hasta acá pero bueno había que conocer este lado también y estamos en el complejo olímpico Marinas Argentinas también tiene el nombre de Marinas Argentinas dentro de acá como sabés en el caderno se practican varios deportes de San Miguel el fútbol siempre bueno nacional y ahora está en la V nacional después de luchar el año pasado primero con Talleres después el reducido después penales con Douglas High ahí ganó el trono verde volvió a la V nacional pero bueno ahí cae una discusión con el tema de los espectadores un lado vi 7.000 que tiene 10.000 y creo que este debe ser algo intermedio entre 7.000 y 10.000 y acuérdese que después en la final contra Talleres tuvo el récord de 16.000 personas que hubo y lo recontra compruebo porque éramos una banda de gente y le damos punto final a este recorrido espero que les haya gustado sinceramente fue muy lindo arrancarlo ya metimos desde allá de capital hasta acá ahora no vuelvo al tren porque me queda mucho más cómodo volverme en colectivo pero le damos le damos un punto final gente desde acá desde el complejo olímpico Marvinas Argentinas y un club tan querido que nos abrió las puertas San Miguel nos vemos gente nos vemos en otro recorrido de trenes en otro recorrido de clubes en otro club en otro partido gracias por quedarse hasta acá viendo lo del video espero que les haya gustado a mi me gustó mucho hacerlo la verdad así que nos vemos la próxima